Y pregúntele, ¿qué es esto que estoy mostrando aquí? Esto corresponde a la residencia de la Embajada de España, a donde fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida, la víspera de la noche en que abandonara el país, para entregarnos este documento de propia mano. El señor González Urrutia firmando el documento en nuestra presencia para entregárnoslo, con la asistencia de la vicepresidenta ejecutiva, en representación del presidente Maduro, y del encargado de negocio de la Embajada de España, el señor Ramón Santos Martínez. En la sede de la Embajada del Reino de España, en Caracas, certificamos eso porque, señores del Congreso de España, a quienes ya les ha respondido oportunamente la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí este señor dice que acata la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo queda el adefesio que ustedes aprobaron en clara intromisión a los asuntos que solamente nos competen a las venezolanas y a los venezolanos? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Y dame el favor, señor González, eso no es una coacción, le pedí el favor de que pusiera la media firma en cada una de las páginas. Después de leerla, si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela, tranquilamente, con su familia? ¿Cómo viven todas las venezolanas y todos los venezolanos que pueden pensar de una manera, pueden pensar de otra y todas tienen cabida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela? Quien no tiene que vivir es la violencia ni el fascismo, pero un ciudadano o una ciudadana. Entonces, si nosotros somos los salvajes coaccionadores, está haciendo usted lo mismo que hizo Juan Guaidó, que decía todo eso, pero dejó a su esposa y a su hija aquí viviendo, cuando huyó como un perro por Colombia. Entonces, ve que la mentira tiene patas cortas. ¿Lo nota, señor González Urrutia? Mire esto, señor Aro. Gracias.